Tenemos que destacar el trabajo que viene realizando la Policía Nacional. La Policía Nacional viene realizando unos operativos aquí en lo que tiene que ver el Cibao, donde detuvieron unos delincuentes, donde ocuparon más de 500 porciones de droga. Y apresaron cuatro antisociales en Constanza durante allanamiento. Además, ocupan dos armas de fuegos ilegales, municiones, dinero en efectivo, entre otros objetos. Santiago de los Caballeros, República Dominicana, dice aquí que el 8 de septiembre de 2022, eso quiere decir ahora, los agentes de inteligencia y preventivo del DICRIN, del municipio de Constanza, junto al Ministerio Público, ocuparon más de 500 porciones de droga y diversos tipos de armas de fuegos ilegales, dinero en efectivo, entre otros objetos durante el allanamiento que llevaron a cabo. Dentro de los delitos, ahí estamos viendo una imagen, dentro de los allanamientos que viene realizando la Policía Nacional, este antisocial que está ahí, este otro caso que la policía también llevó a cabo, esa patrulla motorizada agarró a ese antisocial, a ese delincuente que estaba abriendo una banca de lotería, el cual había irrumpido, se metió por debajo y la policía lo agarró infragante y delito. Fue detenido de una vez y sometido a la acción de la justicia. En otro orden, con referente también a la parte de lo que se llevó a cabo, el Ministerio Público ocupó más de 500 porciones de droga, de un vegetal presumiblemente marihuana, diversos tipos de armas, dentro de ella una 9 milímetro, bajo, mediante el acto judicial 0597 del 2022, llevaron a cabo estos allanamientos. Entre los detenidos figuran Juan Natanael Suero, Jairo José Reyes, Josué Santana Castillo y Jorge Ramos, la institución del orden detalló que en la operación fueron ocupadas 525 porciones de drogas, incluyendo supuesta marihuana, crack, cocaína, tenían todo un compendio de hierbas aromáticas, envueltas en recorte de plástico, transparente, figurando en muñecas también, muy ingenioso, dentro de las armas tenían una 9 milímetro, con la serie totalmente borrada, con sus cargadores, uno de ellos con 11 cápsulas, y otros cargadores largos, que también tenían. Dice aquí también que además fueron ocupadas 27 municiones, calibre 9, y 2 mil 357, para revólveres. Así también, en la suma de 46 mil 895 pesos, en efectivo, y 5 dólares, una pipa, dos tijeras, un cuaderno, de apunte, y una funda de gomitas. Bueno, eso es para preparar el contenido, para la distribución. Una tarjeta de crédito, y una motocicleta Nippon, esa imagen yo creo que debe de estar por ahí, modelo Evolución 110 negra, también los agentes actuantes, ocuparon dos paquetes, de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, una con un peso aproximadamente, de 4.8, libras de este vegetal verde, y la otra con 11.90, 11. Bueno, así que la policía está trabajando ampliamente, con esto que está sucediendo, con los antisociales que están distribuyendo, drogas en los diferentes puntos, de Santiago. Ese es el trabajo, ese es el trabajo que tiene que realizar la policía, con estos antisociales, que van llevándole este tipo de sustancia a la gente. Ahí están ellos, los antisociales, en lo cual la policía agarró allá en Constanza, miren allá, en la foto que está en el fondo, donde están las pistolas, los celulares, la tarjeta, tijera, todas las porciones de marihuana, de cocaína, el dinero, miren la funda de allá arriba con el vegetal, lo que sigue ahí, vean, son jovencitos todos, de verdad que es una lástima ver este tipo de casos con nuestros jóvenes, involucrados en lo que tiene que ver esta parte de la droga, lamentablemente. Pero, nada, hay que seguir, eso hay que llevarlo a rehabilitación, esos jóvenes, porque de verdad, que pueden dar algo positivo a la sociedad. que pueden dar algo positivo a la sociedad.